El evento direccionado hacia el Estado de Sinaloa por la situación diversa no se pudo llevar a cabo. Y es la Ciudad de México, la Asociación de Carácter 2 de la Ciudad de México, quien toma la responsabilidad por su presidente Fácil de PAN de ser centro. Y es por eso nuestro reconocimiento, agradecimiento y la verdad un momento muy importante porque la Ciudad de México está teniendo una gran participación en la federación, una gran reestructuración que están haciendo. Y por supuesto, qué mejor que sea la Ciudad de México, donde nace la Federación Mexicana de Carácter 2 hace 44 años, donde están escenarios importantísimos, la Catedral del Carácter 2 de nuestro país y donde se gestionan muchísimas cosas. Por eso, Hansen, muchas gracias por aceptar la sede. Y quiero decir del maestro Alfredo Ponce que gracias también a su visión, a su entrega y su pasión que tiene por el carácter 2, pues nos permite utilizar el domo del plazo seccional en coordinación con él, con su escuela técnico-deportiva. Por eso también muchas gracias. Agradecer también, por supuesto, a la delegación Miguel Hidalgo, que verdaderamente nos está recibiendo y que, por supuesto, contribuye a cumplir los objetivos que esta federación tiene, que es la promoción y desarrollo en todos los sentidos del Carácter 2, así mismo a la asociación. Por eso es que estamos muy agradecidos. Y, por supuesto, a las instituciones que nace este proyecto, con esta visión que teníamos y que sabíamos que Carácter 2 en algún momento tenía que haber llegado a los Juegos Olímpicos, para México, para la Federación, para un servidor como presidente, no estamos iniciando la preparación a Tokio 2020. Estamos, continuamos, porque lo hemos iniciado tiempo atrás, siempre lo hicimos así. Como carácter 2 de este gran deporte, puedo decir que tengo la fortuna de haber iniciado la inclusión del Carácter 2 en el ciclo olímpico en Ponce, Puerto Rico 93, que fue la primera edición donde el Carácter 2 entra en el marco del proceso del ciclo olímpico en Juegos Centroamericanos, donde fui yo competidor, gracias a Dios, y también capitán del equipo de comité, donde le dimos a México la brillanteza del Carácter 2 de México, de todo lo que atesoramos de nuestros maestros que nos vinieron a enseñar, de los maestros japoneses que así lo hicieron, de los maestros mexicanos que también tenemos y que nos enseñaron, y pudimos darle a este país en primer lugar el medallero de la especialidad y contribuir, por supuesto, a que hubiera más medallas de oro en la suma de todo lo que es el proceso de Juegos Centroamericanos del Caribe, que se ha mantenido presente cada cuatro años, en todos los eventos de Juegos Centroamericanos del Caribe, afortunadamente con gata y combate, la única prueba que perdimos en este importante evento, que es cada cuatro años, fue el combate por equipos, y la verdad es la prueba reina para nosotros, los católogos del mundo, donde se enchina la pie porque estamos peleando por la representación del equipo, sin embargo, se ha conservado lo que es comité individual en todos sus pesos, la gata individual y la gata por equipo, que es algo extraordinario. Posiblemente pasamos a los Juegos Panamericanos en Madre Plata 95, donde Carácter 2 también estuvo presente, y bueno, los carácter 2 de ese momento participaron representando al país, dando resultados extraordinarios, y hemos mantenido todo ese liderazgo en la parte de presentación de Carácter 2 en Juegos Panamericanos. Perdimos en algún momento la gata, se quitó por alguna razón ajena a los carácter 2 de este continente, y bueno, se está recuperando ahora para los eventos de 2019 en Perú, afortunadamente, y bueno, pues todo este trabajo, que como decía el maestro Guillermo Hombre, y como todos sabemos, lo iniciaron algunos visionarios, algunos genios, de querer hacer que el carácter 2 fuera olímpico, fuera un gran deporte moderno, verdad, que se pudiera expresar, y que vendiéramos, verdad, también un reconocimiento a Japón, porque este país tan increíble, este país tan ejemplar, verdad, para toda la universalidad, en todos los sentidos, y en todos los medios, ellos han aportado ya otro deporte, de gran nivel, de gran trascendencia en la sociedad, de todas las sociedades, con el carácter 2, como bien decía el maestro Guillermo Hombre, que en Tokio 64, en Judo, verdad, y ahora tendrá una segunda aportación, lo cual, pues habla de los valores, de los sabores, de los colores de este gran país, y aportar 2 deportes a la esfera de lo que es los Juegos Olímpicos, pues me parece algo maravilloso, y bueno, nosotros continuamos, yo decía, en la preparación, ya es el tercero, no es el primer abierto mexicano, donde la federación abre sus puertas, a que todo el carácter 2 de este país sueñe con nosotros, nos ayude a buscarnos, nos ayude a encontrarnos, para alcanzar, verdaderamente, no nada más estar en los Juegos, sino ser protagonistas principales, con árbitros, con competidores, que no nomás pensemos en Tokio 2020, sino en la continuidad, y la federación ya se está preparando para motivar, para trabajar, a que en los siguientes 4 años, en el 2024, pues también esté el carácter 2, ¿verdad?, porque no nomás es llegar, sino hay que estar, y hay que participar. Es así que hemos tenido también el apoyo, el gran apoyo, de nuestro excelentísimo embajador, Akira Yamada, de Japón y México, quien permanentemente está pendiente de lo que es la actividad del Budo, en varias reuniones con él, a través de mucha gente de la embajada, la señora Mío Tashiro, la embajada cultural, también nos ha estado apoyando, para motivar, para incentivar, y para que el carácter 2 esté en lo mejor atendido. Agradecemos permanentemente a nuestras instituciones deportivas, que siempre han estado con nosotros, independientemente de los momentos que estemos viviendo, es importante que esta federación sepa y reconozca que todas nuestras autoridades deportivas de este país siempre han estado en su momento, y agradecerles todo lo que han hecho por el gran carácter 2. Entonces, nosotros continuaremos trabajando, no estamos iniciando, vamos con una inercia ya que no tiene fin, hasta que alcancemos el sueño de lograr, ojalá hay un oro o un pico. Ayer estaba viendo la final entre Murray y del Jotro, la verdad me conmocioné de ese espíritu de lucha, ¿no? Sabiendo que ya estás en la final, sabiendo que lo peor que te puede pasar es perder, dejar la vida, el alma, la piel en la pista, en la pacha, es algo increíble, es lo que debemos de aprender, porque verdaderamente nosotros en el carácter 2 aprendemos que lo más importante del carácter 2 es la formación del espíritu, del carácter de su participante. Y este país, México, lo que más necesita es educación, es carácter, es ese vigor que, gracias al espíritu japonés, el carácter 2 lo tiene, lo hereda. Haciendo una confusión con lo que nosotros, como raza, como país, tenemos en nuestra sociedad, lograremos todo este sueño. Eso es seguro. Muy bien, presidente. Gracias. Vamos a dar paso a un video respecto a la realidad del carácter. Regresamos con más. Regresamos con más. Regresamos con más. La federación, un servidor, un consejo directivo. Propusimos a la CONADE, a nuestras autoridades deportivas, comité olímpico, a ACUDEME, que hiciéramos eventos nuevos, eventos donde realmente pudiéramos incluir a todos aquellos que por alguna razón no están en el carácter 2 federal, sabiendo que el carácter 2 federal es el camino para lograr una selección nacional, una representatividad oficial. Y en esa parte se nos apoyó, se nos creyó. Iniciamos con un internacional, un torneo que llevamos a cabo en Los Cabos, en Los Cabos, Baja California Sur, gracias al gran apoyo del Estado, el maestro Gómez, Guadalupe Gómez, que realmente en ese momento fue quien nos ayudó a concretar ese evento. Y posteriormente vino el primer abierto mexicano en Santiago de Coahuila hace dos años. El año pasado lo tuvimos en Morelos, gracias al apoyo de la asociación y del instituto. Y bueno, pues ahora es el tercero. Demostramos, somos congruentes, hemos trabajado desde antes, no a partir del momento en que el karate es declarado ya un deporte olímpico. Y es el agradecimiento para las instituciones que creyeron en nosotros, que nos llegaron a trabajar, que finalmente le apostaron. Y ahorita nosotros, nuestra tarea como federación es seguir trabajando, independientemente de la situación, independientemente tenemos que autogenerar, tenemos que creer. Y está en nuestras manos, nada más en nuestras manos, en los karate docas de México, en los directivos, en los maestros, en los competidores, que el karate do no pierda el gran tesoro que es, en toda su expresión. Yo puedo entender, y lo quiero decir abiertamente, que la prueba de cunite, la prueba de cata, es la expresión clara y precisa del pensamiento, del sentimiento y del actuar del participante. Eso nos vuelve una actividad que genera una persona, un ser humano equilibrado en todos los sentidos. Nosotros no podemos perder, envolver la actividad del karate do en una actividad únicamente de velocidad, una actividad únicamente que exprese una parte del ser humano. Entonces, lucharemos, y está en nosotros, trabajar para no perder los grandes tesoros del karate do, que Kimé, que Sanchin, estén presentes en todos los competidores, enseñarlo, porque aprendiéndolo correctamente, lo podemos hacer. Y ahora, puedo decir orgullosamente, que gracias a mis maestros, a mi maestro, así lo aprendí y así lo expresé, espero no haberme equivocado, nunca divorcié la parte mental y espiritual en la parte competitiva, y es una preocupación que tenemos todos los karate docas, de poderlo transmitir correctamente, de tal manera que en este evento estaremos nosotros recibiendo a todos los estados de este país, viene el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, como entidades también deportivas, y estamos alrededor de unos mil competidores. Entonces, rebasar este número será muy importante y es el objetivo. La presencia de todos los estados ya la tuvimos en Morelos, la tuvimos en Saltillo, Coahuila. Por supuesto, en este momento de situación económica compleja del país, que no nos bajamos, al contrario, vamos a seguir trabajando para poder tener la participación y autogenerar nuestros propios ingresos y apoyar lo que tanto han hecho por nosotros nuestras instituciones, estaremos en el objetivo de lograr 20.000 y 1.500 competidores, lo cual será el éxito de la federación, y cumplir la tarea realmente de que la gente venga, nos conozca, se meta, iniciemos nuevos procesos, la dirección técnica de la federación estará presente junto con los presidentes de la asociación y con el consejo directivo de esta federación, las autoridades deportivas, para observar y de alguna manera invitar a que la gente se sume en las asociaciones y sigan un camino de carácter federal. Muy bien, presidente, ¿vamos a dar paso a otro video de carácter, no? No, 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 no. ¡No, no, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como lo comentó hace un momento, la relación con la Comisión Nacional de Deporte, con la Confederación Deportiva Americana, con la Comisión Olímpica, es primero. Gracias por ver el video. Es el mensaje. Muy bien. Muy amable, Presidente. A todos los miembros del Brasil les damos las gracias por la conferencia. Vamos a cerrar esta conferencia con un video más de carácter hoy. Muchas gracias. 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 Rafael Nadal. Rafael Nadal, que es uno de los grandes figuras a nivel internacional del tenis, se entregó también y que estuvo ahí, eh, competidor argentino superándolos y que llegó hasta la final la media de plata del toro es algo extraordinario. Gracias. Por lo tanto, yo creo que el compromiso sí lo vamos a tomar, el carácter está preparado y tiene que prepararse todavía más, sobre todo porque en México tenemos el taekwondo que ha dado resultados muy importantes a nivel olímpico, que es un arte marcial que se reúne, pero yo creo que tenemos una ventaja. Gracias. Complementamos el cumite y la cata, que son la esencia que van de la mano a representar un arte marcial completo. Y, por supuesto, estamos hablando de la parte deportiva. Creo que lo vamos a cumplir y tenemos el compromiso de trabajar muy fuerte para tener una digna representación en Tokio 2020. Muy amable, profesor. Gracias. Si quiere agregar algo, presidente. Pues, bueno, agradecer a los miembros que en esta ocasión nos acompañaron, a ustedes los medios, porque finalmente ustedes son los que hacen llegar a la comunidad lo que se está haciendo por la responsabilidad que tenemos en el carácter. Muchas gracias, bienvenidos. Los esperamos para el campeonato del tercer abierto de carácter en el domo del plan seccional, día sábado 10 de septiembre. Muy amable, gracias. Gracias. Gün vengue. Ya. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!